¡Hola a todos! Yo soy Javier Valdés, experto en cocina andina. Y hoy estaré listo para ayudar al beneficiado por haber ganado el mejor primer plato. Serán cinco minutos donde te guiaré a resolver cualquier duda que tengas en tu segunda preparación, que es... ¡Puca picante! Este delicioso plato hay acuchado. Así que participante beneficiado, espero tu videollamada para ayudarte y que este plato salga perfecto, delicioso y puedas ganar. ¡Nos vemos! ¡Qué delicia, señores! ¡Puca picante! Con la ayuda para ti, Claudia, de nuestro amigo Javier Valdés, que es un experto en comida de la sierra y ya estuvo aquí en una oportunidad y es un capo. Vamos a descubrir cómo es esa puca picante. ¡Tráiganme esa puca picante! Participantes, van a preparar un guiso típico ayacuchano. Hace poco estuve por allá. Y la forma tradicional de hacerlo para darle el color puca significa rojo, ¿no es cierto? ¿Tú has venido preparada con los labios para esta preparación? Puca significa rojo y tradicionalmente se hacía con airampo, que es un tipo de tunita que crece en los Andes y que le da ese color clásico a la preparación. Como no es tan fácil encontrarla en todos lados, vamos a utilizar beterraga para lograr el color intenso de la puca picante. Que no es lo tradicional, pero es lo que se estila hoy en día en la mayoría de cocinas. Lo primero que van a hacer es coger una panceta de cerdo duro, la van a trozar en piezas de máximo 5 centímetros, la van a salpimentar y un poquito de comino también, y la van a dorar en una olla, en la misma olla donde van a preparar todo este guiso. Lo que están buscando es dorar la panceta, no necesariamente la cocción final, solamente el dorado, y que se caramelice un poco la base de la olla para poder levantar todo eso con un aderezo colorado de siempre, no de toda la vida. Cebolla, ajo, pasta de ají panca. Cocinamos esto hasta que esté bien matado ese aderezo, que la cebolla ya no se sienta, regresa el cerdo, y en simultáneo vamos a ir ganando tiempo, vamos a pelar, yo sugiero que usen papas chiquitas, hay unas papas negras chiquitas muy bonitas al fondo, pueden pelarlas bien, o si no, trozan papas blancas en 8, y las ponen a cocinar en una olla con agua, sal, y unos pedazos de beterraga o jugo de beterraga. Igual van a tener que hacer jugo de beterraga para echárselo al aderezo. Pelan una beterraga, la trozan, la ponen en la licuadora, le agregan una cantidad mínima de agua para que funcione la licuadora, licúan, cuelan, y ese juguito morado de la beterraga es el que nos va a dar el color de la puca. Entonces le echamos un poco al aderezo, donde se supone que se tendrían que cocinar las papas, pero mientras avanzamos con el aderezo, ganemos tiempo y vamos cocinando papas en agua con sal y con colorante natural, con un pedazo de beterraga o jugo de beterraga para que se pinten esas papas mientras va avanzando la cocción. Una vez que tengamos el aderezo listo, que estemos felices con el aderezo, agregamos maní tostado y molido, lo pueden moler con unos morteritos que tienen al fondo, incorporamos las papitas y verificamos simplemente que las papas estén cocidas. Si ustedes sienten que a las papas todavía les falta un poco de cocción, agreguen un poco de caldo, de carne, que les vamos a dar también, para terminar la cocción ya en la olla de la puca. ¿Está claro? Básicamente es hacer un aderezo rojo, que va a ser fortificado con juguito de beterraga, tener las piezas de carne doradas y ahí adentro, y ir avanzando con las papas en una olla aparte de agua, jugo de beterraga y sal. Luego incorporar todo en la misma olla y ya está. Y esto lo sirven con arroz blanco. Claudia, pero antes de que te vayas, te quiero hacer entrega de tu OPPO Reno10, experto en retratos, para que cuando tú lo veas conveniente o cuando lo necesites, hagas uso de él para hacer una llamada al maestro Javier Valdés, experto en comida andina, que te va a ayudar muchísimo con este plato. Así que ahí lo tienes. Muchas gracias. A ti, súper beneficio. Ya no lo devuelvas. No lo guardo. ¿Cuál es mi beneficio? Llamar al chef Javier para que me ayude a hacer la puca picante. Bien, señores, información importante. Para la preparación de este segundo plato de la noche, puca picante, señores, vamos a tener exactamente 60 minutos, señores, 60 minutos para dos porciones. Lo tenemos, señor Granda, 60 minutos, dos porciones. Me encanta verlo así, satisfecho con los tiempos que nosotros le proveemos a nuestro participante. Pensé que era contra ellos. No, jamás, jamás, jamás. Nosotros queremos que prosperen y que sean felices mientras transitan por esta competencia. 60 minutos, dos porciones, señores. Buena suerte. Recuerden que al final de esta preparación solamente uno de ustedes o una de ustedes se salvará y avanzará al siguiente nivel, al nivel 9 de esta competencia. Participante Berninson, recuerde usted que podrá utilizar el O.P.O.Reno 10, que es experto en retratos cuando usted lo desee para comunicarse con el gran Javier Valdés que la estará esperando del otro lado para poder ayudarla con su preparación. Buena suerte, señores. ¡Estamos listos! ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Tocino, tocino! ¡Apuca picantear! ¿Dónde está la complicación aquí? En lograr el color, en que el aderezo esté bien matado, como siempre les decimos, ¿no? Es un aderezo de ají panca, que es el ají que más tiempo toma de cocción, en que trocen bien las papas, en que hagan algo... Es un plato que tiene nombre y apellido, ¿no? Acá sí la tengo bien clara hacia dónde tienen que ir. No es un plato tan complicado, pero es un plato singular. Muchas gracias. ¿Ajurados? No, ya está, gracias. Ahora sí vamos a eliminar a todos. Eliminado. Eliminado. Hasta la vista, baby. El arma. Salame. Oye, ¿el arco Herrera no queda acá cercano? A ti, Claudia, no te voy a eliminar, porque eres buena onda. Gracias. Renato, también te quiero, amigo. Gracias. Recordemos que él ha venido después de las batallas culinarias con una misión, con la misión de exterminar a todos los participantes. Yo de la callo. Cuéntame. Hasta la vista, baby. Renato, Renato se te ve muy guapo y muy circunspecto. Me gusta cuando te pones circunspecto. Muy serio. Flaco, grande. ¿Cómo le va? ¿Está bien? Hasta la vista, flaco. Renatito, lo último que quiero hacer es sentirte mal. Pero recuerda que acá el eliminado fuese tú. Voy a usar las papitas pequeñas. Prefiero darme la chamba para hacerlo mejor. Dentro de mi estrategia, lo primero que voy a comenzar a cocinar son las chuletas, o mejor dicho, la panceta. Mi arrocito, que es lo que más me preocupa, ya está. Yo aprendí, porque me salía el arroz mal, mal, mal. Pero el maestro, vos que me ha enseñado cómo hacer el arroz. Bueno, yo agarré la tijera y sale volando dos pedazos de la tijera. Dije, la rompí, ya fregué. No solamente he frito un termómetro, sino que ahora rompo una tijera. ¡Se junta, Claudia! Ya. Quiero que sepa la gente que más allá de que esto es una competencia, acá todo el mundo es muy buena onda. Por ejemplo, mi amiga Tilsa Lozano, que durante el corte me dio una clase de cómo pelar papas. Así que, Tilly, me gustaría que si no me salvo yo, te salves tú. A Patil se lo ve. Gracias, gracias por enseñarme a pelar papas, porque si no, me quedaba hasta mañana. Tilly, ¿qué es lo primero que has hecho? ¿Pelar papas? Poner el arroz. Ah, bueno. Qué respetable ritmo de cada uno, porque en verdad, no sé, tú te puedes aprender una coreografía en tres días y de repente me la puedo aprender yo en dos minutos. ¿Qué habla la vecina? Ferlita cocina, hija mía. Participantes, quedan 50 minutos, señores, 50 minutos. Vamos, señores, no se me vayan a dormir en los laureles. Tilsa, estos ojitos también nos los vamos a comer. No, no, porque después las voy pelando cuando las corto así. O sea, aquí esto no va a entrar a la olla, ¿me indicas? Tranquilo, falta la preselección. Ok. Cada uno tiene su técnica. Usted tranquilo que no se va a comer ningún ojo de la papa. Ya, apúrate con esa vaina y avanza con tu aderezo, Tilsa, que esa es la parte para mí más importante de esta preparación. Ya. Pero antes de hacer el aderezo tienes que dorar el chanchito. Sí. ¿Te acuerdas, no? Sí, y cortar la cebolla que no la he cortado. Ya. Flaco, ¿cómo vas? Pelando betarragas, pelando, ya peleé las papas y ya estoy el arroz. Acuérdate que el chanchito es lo primero que tienes que dorar para que sobre ese dorado de la olla construyas tu aderezo, ¿no? Voy a poner las papas a cocer y después de eso voy con el aderezo. Ya, de acá cada una de estas córtala como en ocho más o menos, ¿no? Ya. Y asegúrate que no tengan los ojitos. Ahora sí. Sí, en el mundo andino hay leyendas que dicen que si le dejas los ojos, la papa vuelve por ti para matarte, así que buena suerte. Gracias, espero que no. Fiorella, ¿por qué no le pones un poco de betarraga al agua para ir coloreándola para que las papas tengan color? Sí, ahorita, por eso, la tengo que licuar. Eso está muy bien. Y lo segundo es, ¿tiene sal esa agua? Sí, ¿me puse sal? ¿Está bien? Sí, deberías ponerle bastante sal para que saborece. No, no, pruébalo, pruébalo, la idea es que las papas tengan sabor. La idea es que tengo que la agua no. No van a pasar por caldo. Yo como agua de mar, la sal ahí con todo, pero con control. Ahí, quítale un poquito de agua fío para que demore menos tu cocción y le puedas echar las betarragas y coloree menos. Coloree al toque, perdón. ¿En qué anda? Ay, Nato, ¿qué es esto de acá? Eso es chancho. Yo sé que es chancho. Estás dorando el chancho, pero en un aderezo. Sí, un aderezo con un poco de panca. Eso no te va a permitir dorar, por eso te dije que no lo hagas así. Mira cómo se te está quemando la base de la olla y tu chancho no está nada dorado. ¿Cómo que está mal, mi aderezo? Si el chancho está doradito, le he echado ají panca. Remata bien esa cebolla porque está súper, súper, súper grande. Renato, ya puedes. Y acuérdate que esa es una de tus principales fallas. Fallencia. Exacto, al momento de presentar sentimos la cebolla grande y cruda. Es que cuando hagas esto, Renato, cuando cortes así, corta más cerca una línea de la otra. Mira, Claudia, por más apagado que está, esto está caliente todavía, entonces se te va a... Se quemó. Se tostó demasiado. Ahorita me... Sí, ya está quemado. Huele, huele. Si tienes más maní, cámbialo para que no se te pase ese saborcito quemado porque va a influir en tu sabor. Sí, voy a cambiar la sartén también. Me cago el maní, tengo que volver a hacerlo y ahí tengo que molerlo. Ya están las papas de acá adentro, ¿no? Sí, con la beterraba. ¿Y sal? Sal. Como el agua del mar. Ay, perdón, perdón. Te estoy agresando. No, no, perdón, perdón, perdón. ¿Qué estoy haciendo, señores? ¿Qué estoy haciendo tratando de cortar el hueso? Peláez, ayuda. Esto es después. Casi pongo la cebolla antes de dorar el chanchito salpimentado. Mientras Claudia Berninson se equivoca en el orden de alguno de sus ingredientes, yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos, señores. ¡40 minutos! ¿Cómo que estás equivocado en el orden? En el orden. Ese mensaje que le estoy dando al Perú llega difuso. No. ¿En el orden de qué? De los ingredientes. Primero tengo que freír. Pero esto no es como las sumas que el orden de los factores no altera el producto. No, no, la cocina tienes que... No, aquí es importante. Ah, claro. ¿En qué momento vas a llamar a Javier Valdés? Cuando tenga todo listo para ya hacer el plato, armar el plato. ¿Todo tu misa en plazo? Todo mi misa en plazo. Lo voy a llamar cuando todo esté listo para que me ayude a hacer el armado, que me parece que es lo más difícil porque además es un plato que nunca he hecho. Paciencia, ya voy a llamar, ya voy a llamar. Y bien, vas bien, Claudia. De verdad que vas bien. Has ganado el juego, has ganado el beneficio, estás embalada. Sí, pero a la hora... Si yo tuviera que poner una platita, la apuesto a ti, ¿eh? De verdad. Ay, qué lindo. No, de verdad, lo has demostrado. Se agradece. Tranquilidad, no nos confiemos, paso a paso, pero gracias, gracias. Tilsi, a mí... Ah, lo yo estoy haciendo otra cosa. Pero si es... Tilsa, ¿te acuerdas el hombre que te eliminó? No. El hombre que te mandó a la noche de la acción... A meter cizaña. El hombre por el cual... Chao, chao. La persona que tuvo la culpa de que te quemes... Ya no me quiere ayudar. ¿Ah? Todo por tu culpa. No, no por mi culpa, hermano. O de pelades. O sea, soplo de pechino. ¿En serio no lo quieres ayudar a la granda? No, ya no voy a ayudar a nadie. Dios mío. Ah, ya no vas a ayudar a nadie. A nadie. Empezó la competencia. Porque nadie me ayuda a mí, entonces yo no voy a ayudar a nadie. ¿A ti nadie te ayuda, en serio? Solo tú. Yo te ayudo, ¿ves? Tú me has ayudado. Necesitas ayuda. Dime algo con lo que necesitas ayuda y yo te ayudo. Yo te ayudo, Tilsa. ¿Puedes sacar los manisitos que se han quemado? No me hace caso, Tilsa. ¿Ah, quieres que seleccione manís quemados? Sí, por favor. Este Terminator es un fiasco. Nadie me hace caso. Creo que mejor voy a ser un personaje de... O de brother. Guarda. Mira, ¿qué tal ese maní? Hay que... Ah, encima exigente. Ya, está bien. Así nos va a quedar un maní, nada más. No importa. Quemaos la mitad de los maníes. Que nos pepan. Giancarlo. Dígame. ¿Qué haces? Ahora sí te importa qué haces flagoras. Por supuesto. Pero antes también... Me estabas matando ese 10 segundos con Tilsa. Solamente me pareció curioso que Tilsa y tú estuviesen colaborando. Ese fuego está que le da la manija. O sea, está muy manija. Muy manija. Un fuego muy manija. Escúchame, este... ¿Qué significaría un fuego muy manija? Maneja, no ves, Peláez, te falta calle, también. Estar maneja es como estar así, a lo loquito. Este chico no tiene bar, no tiene esquina. Escúchame, ¿y lo tuyo con Tilsa es personal? No, no, yo te lo tomo como algo personal. A Tilsa la adoro porque ella tiene el lema que yo te llevo en la vida. Ya, ya. Es que soy soltero y hago lo que quiero. Ah, caramba, ¿eh? Ella es como tu... Es como mi sensei. Tu lideresa espiritual. Es mi sensei. Ella es tu sensei. Claro. Esta gran frase. Obviamente, cuando la ponen en la disco yo canto y bailo esa canción. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero. Uno tratando de cocinar acá. Está bien bailado. Esto me da por fácil. Solo míralo ya, no la cantes, pero mírala. Soy soltero y hago lo que quiero. Arruinó, la arruinó. Soy soltero y hago lo que quiero. Yo, Sellito, le pido disculpas. De verdad, yo nunca imaginé que íbamos a terminar diez años más tarde en esta calamitosa situación de ver al Flaco Granda bailar así. ¿Cómo se llama este corte, Flaco Granda? Dice cualquier... Me distrae. Ya, escúchame. Ya, di. Vuelve. Pero tú me hablas. Tú me sigues hablando. Tú quieres meter chongo. Vuelve tú. Tú, tú. Eso sí. Estoy que me he comido un maní. Allá. Uy, no. No, no. Estoy que... No, no. El maní. Vamos a ver a ese. La beterraga ya se te había cocido cuando la licuaste. No. Estoy cansado. Renato Rossini. Señor Peláez. El Terminator. ¿Dónde están los lentes, Terminator? Presta, ve, mira, va acá. No, hermano. No, Peláez. Ahí está. Increíble, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? Huele bien ese chancho, ¿eh? Rico, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo vas en tu misión por exterminar a todos los participantes? No, va muy bien porque me acerco y ya se... O sea, están perdiendo el respeto por el Terminator, Peláez. Pero escúchame, sí, ya Terminator no es lo que era antes. Ya no. ¿Cuál es el plan de exterminio de participantes del gran chef famosos por Renato Rossini? Ese es el que me está elaborando Renatito Junior. Ah, ya, Renatito es el cerebro. Él me manda las coordenadas. Caramba. Mientras Renato Rossini revisa que todos sus chanchitos estén bien cocidos, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos, señores. 30 minutos. Vamos, señores. Dense prisa. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, Peláez. Hasta la vista, Renato. Bueno, como acá les gusta la cebollita en brunoa, bien chiquitita, me han quedado unos pedacitos no tan chiquititos. Así que poquito a poquito los voy a ir sacando para que mi aderezo quede perfecto. Y les voy a decir una cosa. Mi aderezo es uno de los mejores aderezos de esta competencia. Siempre me alaban mi aderezo. ¿Cómo compararías lo que haces aquí en la cocina con lo que haces en tus clases de baile? ¿Cómo compararías? O sea, digamos, ¿dónde estarían las similitudes entre eso y esto? Es una pregunta muy interesante. Para que veas. Por ejemplo, cuando hago clases, tengo que tener un nivel... Hay gente que dice, no se concentra. No, me recontra concentro porque si no, no podría bailar. Porque además yo en mis clases narro los movimientos antes de que los voy a hacer para ayudar a mis alumnas a recordar. A ver, por ejemplo, si esto fuese tu clase, narra lo que estás haciendo. No, pues yo por ejemplo... No, 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 no. Te lo hago. Pero mientras estás cortando. Entonces voy a cortar. Ahora voy a terminar de cortar la cebolla súper chiquita, luego voy a poner la sartén, voy a adorar el chancho, lo voy a sacar, lo voy a reservar y luego cuando me agresas el chancho voy a hacer el aderezo. Perfecto, ya. Claro, la danza une mente, cuerpo y espíritu. Y la cocina te une pues toda esta creatividad, este sabor, orden y disciplina que también tienes que tener para ordenarte con los ingredientes y los procesos. Y esa cebolla, ¿hasta qué punto la piensas cortar, Fiorella? Chiquitita, porque quiero que me salga bien y nunca más quiero que me digan que se siente la cebolla. Pero apúrate, Fiorella. No, 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 ahorita, ahorita. Bueno, la verdad es que como yo tengo un bracito menos y acá nadie me ayuda, no voy a hacer chanca que chanca. He contado, hay seis licuadoras, cinco concursantes, yo me chapo dos. Una para mi beterraja y la otra para mi maní. Hay que echarle sal. Increíble, increíble. Mientras me maravillo con la riqueza de nuestro país, les cuento que quedan exactamente 20 minutos, señores, 20 minutos. Vamos, señores, dense prisa, 20 minutos. La verdad, muchachos, ¿saben qué les quiero decir? Que tengo que traer al otro remis. Este remis es bien zangano, no dice nada, ahí que sorcea, que mira pa'l techo. Oye, compadre, entonces no vas a jatear, ¿no? Chamea, hijo, parte la cebolla, salgo. Creo que cambiamos. ¿A dónde está? Mi papá, Isla, Isla. Oye, devuélveme, Isla. Devuélveme, el remis. Ellos no saben, pero yo tengo la receta del futuro. La receta del futuro me la trajo Renatito. Todos estamos en orden. Pela, dejó de llamar, ¿ah? Al parecer, en este momento, Claudia Berninson va a hacer uso de su beneficio. Buena suerte, Claudia. Aprovecha al máximo al gran Javier Valdés. Y ahora sí, va a ser la llamada más importante del día. Bien, Claudia, vamos. Aprovecha al máximo tu beneficio, vamos. Puedes incorporar el maní. Incorporo. ¿Tiene que estar molido, molido o puede quedar un poquito de pedacitos? Bueno, puede estar un poquito de pedacitos, pero trata de que sea lo más fino que puedas. Sí. Y a ver, Ángela, agreguemos un poco más de caldo. Ahí vamos a poder ver la intensidad del color. Ya, mira. Cuéntame un poco. ¿Hiciste el aderezo, ajo, cebolla? Ajo, cebolla, panca, orégano y comino. Ok, tu cebolla bien cocida, bien fuerte, importante para que el aderezo esté bueno. ya, te enseño, te enseño. Un poquito más de caldo, Claudia, porque recuerda que tenemos que poner las papas adentro. Es verdad. Claudia Bernison, te quedan dos minutos de la ayuda de Javier Valdés. Vamos, date prisa, Claudia, vamos. Está sirviendo esto. Ok, entonces, ahora, incorpórale las papas. Listo, y en forma envolvente, nada más, en forma envolvente, trata, tratemos de no destrozar esas papas, porque ya están cocidas, ¿verdad? Sí, claro. Ya, entonces, ahí en forma envolvente y no deshacerlas. Tiles, ¿tú sabes que yo te he dicho y yo quiero que si yo no me salvo, te salves tú? Yo sé. Yo sé que tú quieres que me salve. Todos traes, todos traes. Todos traes. La mala, la mala es mala. No, la nueva es mala. La nueva es mala, sí. Chao, chao, la nueva. Filcita, tenemos que armar team acá, tú y yo, juntos, tu header, contra la nueva. Sí, importante, tu plato limpio, que tenga un buen sabor y estate segura que yo creo que, pues, vas a ganar. ¡Va bien! ¡Hola! Gracias por estar aquí, mi hermano, lo máximo. Gracias, gracias por la ayuda. Te quedan 10, 9, alguna instrucción. Te quedan 5, de todas maneras. Gracias. 4, 3, 2, 1. Grande, Javier, muchas gracias. Gracias por tu ayuda. Nos vemos pronto, amigo. Gracias, Javier, gracias por la ayuda, gracias por la confianza. ¡Vamos! Mientras Claudia Berningson revuelve, revuelve su preparación. Yo les cuento que les quedan 10 minutos, señores, 10 minutos. Y algunos les he dejado con hueso y otros sin hueso para... Acabo de probar ese pedacito, está bueno. Está rico, ¿no? ¿Y las papas? Acá están, pero no quiero que se me deshagan. Pero no están nada pintadas. Pero acá, pues, que se pinten. Pero no habías puesto tú una agüita con... No se pintaron. ¿Nada? No, te lo juro por Dios. Bueno, la papa no se pintó nada, así que esperemos que se pinten la olla. Y agrégale un poquito más de vete. Hay un poquito más de caldo también. ¿Cómo vas? Uy, se ve muy bien. Gracias. Se ve muy bien. De verdad que sí. Voy a dejar que repose un ratito. Ya, pero tienes que acostumbrarte a no desordenarte tanto. Mira, ten tu tacho de basura. ¿Por qué tienes cosas en la mesa? Ten tu tacho de basura. Lo mandé para allá y después no lo encontré. Más fácil es que cojas esto, lo botes a la basura y sigas limpiando. Gracias, señor. Vamos, vamos. Gracias, señor. Voy a abrir esto. ¿Y por qué no estás empatando? Para que coman calentito, señor Macías. ¿Quieres que comamos calentito? Bueno, no me parece mal. ¿Y por qué no estás limpiando? Estoy en eso. ¿Doro tu chanchito, fío? Sí, doro, doro. Doro todo, sino que ese es el pellejito. Está tan doradito. ¿Lo doro más? ¿Lo doro más? ¿En un ratito lo doro más? No, no, no. Si puedes, le das una segunda dorada si te da tiempo porque queda poco tiempo. Ya, ok. Voy a hacer lo de bien. Granera tu arrocito y tápalo. No lo tengas destapado, fío. Ya. Dale esta granedita y tápalo. Tápalo de una vez. Tápalo, tápalo, tápalo. Se te va a secar y se va a poner duro. Ya, perfecto. Ahí está. Y ahí eso no lo tapa. Es que yo quería taparlo para que se haga más. Pero no. Está bien salado, corro. Pero ya no lo vas a poder cambiar. Así que... No, lo arreglo con una cebolla. Sí hay soluciones. Siempre hay soluciones. Participantes, quedan cinco minutos, señores. Cinco minutos. Así que vayamos pensando en terminar, señores. Ya se me quemó esto, creo. Se me quemó el maní. Se me quemó el maní. ¿Qué hago? Dios mío. Participantes, quedan tres minutos, señores. Ciento ochenta segundos. Hay que terminar, señores. Señores, un minuto, señores. Un minuto. Vamos, señores. Hay que terminar. Un minuto, Fiorella. No sé cómo decirlo porque después estamos como estamos. Va la cuenta, señores. No puedo hacer más. No puedo hacer más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos atrás, señores. Momento de ir al comedor, señores. De ir todos juntos al comedor y probar esas deliciosas obras de arte culinarias. Así que, por favor, agarren uno de esos dos platos, acérquense y que se abra el comedor, señores. Buena suerte a todos. Empecemos por Fiorella Caio. Creo que está rico. Siento el sabor a maní tostado. Espero que así tenga que ser. Bueno, el chancho se ve bien. Está sabroso. De verdad que está rico. Me voy a ver un poquito más. La textura del chancho está rica, pero no sé si así es el chancho o está crudo porque yo normalmente nunca como chancho. Entonces, no sé si este chancho en específico está bien que esté así como muy suavecito. Me da la impresión, no sé si está crudo o cocido. Voy a probar este. Este también. A ver, una esquinita de aquí, ¿ya? Este creo que sí está cocido. Tiene buen sabor, pero de cuatro piezas, tres están crudas. No lo podría pasar por alto. Agarré estas papitas que me di el trabajo de pelarlas porque pensé que iban a salir mejor. Creo que han quedado pintaditas, eso me gusta. Y no solamente el cerdo está crudo, sino que este es un guiso de papas con cerdo, no un guiso de cerdo con papas. A ver, ¿no le falta cocción? Como dije, este es un guiso de papas que lleva cerdo, ¿no? O lleva un chicharrón de cerdo frito encima. Pero esto es un exceso de cerdo, poquitas papas y la guarnición también no tiene sentido. Además, que está crudo el cerdo, ¿no? ¿Saben qué? Lo que pasa es que, como he visto que la grasa se doraba, he pensado que de repente ya mi chancho se podía quemar o sobrecocer, entonces lo he sacado antes del tiempo. Ese ha sido el problema. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Qué es lo que más te gusta? El sabor y las capas que tiene, la profundidad. Ah, bueno. El rojo de las papitas. Dios mío. Y el chancho, como me dijeron los maestros, ya como me dijo, sácalo y dale una reflita más en una sartén. El arroz está bien salado. El cerdo está cocido, pero no ha logrado el sabor de la punca ni el color y tiene demasiado aceite. Bueno, no sé qué digan, de qué humor estén los jueces, pero el plato está hecho al pie de la letra. Me gusta. Seguí todas las instrucciones y está rico. A las papas le faltó sal, le faltó coger sabor, ¿no? Y el aderecito. Tostar un poquito más el maní y que tenga más presencia el maní en esta preparación. No está feo porque el producto es buenazo, pero sí está muy grasoso. No me lleva una pucá de toda la vida. Tú ya habías comido antes nunca picante. Nunca, nunca había comido una pucá. ¿Cuántas cucharadas de aceite le puedo sacar a este plato, me pregunto? Tampoco mató del todo el aderezo. Creo que está muy lejos de lo que estoy esperando. Es un guiso comestible, pero no es agradable del todo. Es un guiso riquísimo. Lo que pasa es que se están haciendo los locos para que no me condecoren como el mejor guiso. Creo que está rojito, que es como tenía que estar. Creo que ha querido caletear el salado poniéndole orégano encima. Todo está cocido, está sabroso. Hazte un golpe más de maní. Buen trabajo. Está bien manícito rico. Te queda un picorcito al final rico. Está rico. Nunca había comido. Me gusta. No sé si será el sabor que esperan, lo jura, pero está rico. Re contra sacó el chancho. Lo condimentó bien. Lo ha cortado bien chiquito y lo ha recontra recocido. Solamente es masticable la parte de la grasa. La parte del cerdo realmente de la materia muscular es una lija. Es una pena porque sí está un poco salado, pero está a punto el arroz. Chanchito es una cosa maravillosa. Es uno de los sabores que más se acerca hasta ahora al plato tradicional, pero demasiado aceite. Nuevamente, ¿no? Hay que cuidar eso en los aderezos porque eso te guita todo el ánimo de querer seguir comiendo el platito y el arroz súper salado. Bueno, pues... Es lo que hay. Mira, la puca picante, la verdad, está rica. El color, perfecto. El sabor, bien. El arroz, correcto. Pero otra vez ha recocido el cerdo. Creo que porque ha cortado en desiguales tamaños. Va a haber unos que estén mejor que otros, pero es lo que me ha tocado. No está mal mi arroz. Está súper sabroso. Buen sabor, Tilsa, pero la sal, como te digo, está arriba. No sé si podría terminar todo el plato. Está satisfecha. ¿Crees que has preparado la mejor puca picante de esta mesa? No sé si la mejor de la mesa, pero la mejor que yo he podido hacer y yo soy mi propia competencia. Está salado por partes el arroz. Parece que le hubiera echado sal encima. Me gusta. Bueno, lo bueno es que esta vez no me dijeron que el arroz estaba crudo, solo me dijeron que estaba salado por partes. Y como esto no es un concurso de hacer arroz y mi guiso está muy rico, hay posibilidades de que mamita sea la campeona. Quiero decir que tengo un máster en hacer arroz. Ah, más adelantado no es posible. No, pero me queda rico, ¿verdad? Acá sí ha faltado presencia de papita. Poca papa. Me ha gustado mucho el arroz, el guiso, el cerdo, la papa. Muy rico, pero muy poca papa. El tema es que no sé cómo tiene que saber. Bien, flaco. Si le hubieras puesto más papa, no tendría dudas. Bueno, y Ancarlo, ¿crees que te vas a salvar con ese plato? Está complicado, pero vamos a ver. ¿Por qué tan complicado? Bueno, uno de cinco, es el 20% de probabilidades. No, hermano, tú eres matemático, ¿eh? Dios mío. Así que vamos, Jofe. Sería un poquito más jugoso, pero está bien rico. Faltaron esos papitas, pero bueno, para la próxima, te harán un juguito surtido si quieres a su costado. Les cuento que nuestro jurado ya ha probado todos sus platos. Están deliberando. Eso significa que están conversando entre ellos. Y están a punto de tomar una decisión. Así que en el trayecto en lo que nosotros demoremos de ir del comedor a la cocina, ellos ya habrán tomado una decisión. Así que buena suerte. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver. Todos están decentes. Todos son comestibles, menos uno que estaba el chancho crudo. Pero fuera de eso, han habido dos que me gustó mucho, pero uno me parece que entregó el paquete completo y veo su proceso de crecimiento claramente también. Bueno, a mí también me han gustado dos. Creo que en eso estamos de acuerdo los tres, pero me gustó mucho más el paquete completo del otro porque este otro plato lo he sentido ligeramente salado y creo que no lo podría terminar. Me inclino por este otro participante A mí me faltó sabor ahí, pero bueno, dos contra uno. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona, la única persona que será salvada esta noche y que seguirá avanzando en esta competencia, concretamente al nivel 9 del granche de famosos. Antes de conocer el nombre de esta persona y de las personas que deberán de ir en nuestro próximo episodio a la temida y decisiva noche de eliminación, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo. Querido jurado, adelante. Fiorella, lamentablemente nos tocaron muchas piezas de cerdo crudo, pocas papas y el guiso estaba bien, pero tampoco estaba espectacular. Renato, tu guiso estaba sabroso, pero no era el sabor ni el color que esperábamos de una puca picante. Claudia, creo que lograste el mejor color de la noche, te felicito por eso, sin embargo, las proteínas estaban secas. Tilsa, muy buen sabor, me llamó la atención que cortes los pedazos de cerdo grande, pero funcionó, creo que te faltaban un poco más de papas y no sé qué pasó con tu arroz, que había una parte que nos tocó, una parte me tocó salada, pero otra parte no, no sé si le echaste sal al final, pero hubo una parte que sí estaba salada y otra parte no. Flaco, tu sabor, bueno, el sabor de tu guiso estaba muy bueno, sabroso, de verdad, sin embargo, este es un guiso de papas, pero le echaste demasiado cerdo y unas cuantas papas que casi no nos toca, pero muy buen sabor. Bien, después de las gentiles palabras de nuestro jurado, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona que deberá de ir a noche de eliminación en nuestro siguiente episodio, jurado Macías, díganos el nombre de la primera persona que irá a noche de eliminación. La primera persona que pasa a noche de eliminación es... Fiorella. Participante Cayo, usted se convierte en la primera persona en ir a la noche de eliminación. No me duele. No me duele porque voy a ir a practicar. Me saquen o no me saquen de ese programa, voy a salir mejor todavía, lo sé. Así que, a darlo todo, señor. Jurado Gocchio, por favor, díganos el nombre de la segunda persona que irá a noche de eliminación. deberá de cocinar un día más para evitar abandonar esta competencia para siempre y acompañará a la participante Cayo. La segunda persona que pasa a noche de eliminación es... participante Rossini, usted acompañará a Fiorella Cayo a la temida noche de eliminación. Ya me lo esperaba, nuevamente eliminación. Pero también ahí tú se vas, triste. Uno de ustedes abandonará esta competencia para siempre. Bien, participante Granda, participante Lozano, participante Berninson, solo uno de ustedes o una de ustedes se salvará y las otras dos personas acompañarán a Renato Rossini y a Fiorella Cayo a la temida noche de eliminación. Jurado Macías, por favor, díganos el nombre de la tercera persona que irá a noche de eliminación. La tercera persona que pasa a noche de eliminación es... Claudia Berninson. Claudia Berninson, esto ya lo viví. Esto ya lo viví antes. en la tercera persona que irá a la temida noche de eliminación. Ven, uno no se puede confiar, te va a venir la primera, la segunda no. Estar en el momento y dar lo mejor. Bien, participante Granda y participante Lozano, participante Lozano y participante Granda, uno de ustedes o una de ustedes será salvado o salvada y avanzará... Que te salvaste de que me sabe. directamente al nivel nueve de esta competencia y la otra persona acompañará a sus compañeros a la temida noche de eliminación. Jurado Rossinelli, por favor, díganos el nombre de la única persona salvada de esta noche. Persona que avanza al nivel nueve de esta competencia. se salva esta noche y pasa directamente al siguiente nivel de la competencia por haber entregado la mejor puca picante de la noche. Los dos nos entregaron los mejores platos de la noche y ha estado muy difícil, no ha sido una decisión unánime, pero tenemos un ganado. Se salva. ¡Tilza! ¡Tilza! ¡Tilza Lozano! ¡Felicitaciones, participante Lozano! ¡La historia se revirtió! ¡Ah! ¡Pase al nivel nueve! ¡Ay, estoy feliz! Perdonen, disculpen, alguien rompió el tímpano. Me ganaste el partido de vuelta, pero todavía tenemos una oportunidad de salvarnos. Participante Granda, participante Rossini, participante Berninson y participante Cayo, nos volveremos a ver las caras en la temida noche de eliminación. Buena suerte, muchas gracias a ustedes por llegar hasta aquí y los dejamos con papena puro. Nos vemos en el siguiente episodio que va a estar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chao!